Hola que tal, bienvenidos nuevamente a este canal Eduard Tecno, bienvenidos a un nuevo video y tengo la oportunidad hoy de realizarle un unboxing a la Redmi Pad, una de las nuevas tablets que recientemente Xiaomi lanzó en Alemania, así que prepárense. Esta tablet de Xiaomi tiene una pantalla de 10,61 pulgadas con tasa de refresco de 90 hercios, posee un procesador MediaTek Helio G99 de alto rendimiento y arquitectura de 6nm, batería de 8000mAh con carga rápida de 18W y la verdad es que su diseño unibody se ve bastante elegante, posee también 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento para agregar 4 altavoces compatibles con Dolby Atmos. Y bueno este ha sido el unboxing de la nueva tablet de Xiaomi, la Redmi Pad, espero que lo hayas disfrutado, chao chao, muy pronto análisis.